Muy buenas, yo soy Marina Agbol y el día de hoy ni siquiera tengo tiempo para hacer una intro porque mañana me voy de viaje por un mes y no tengo la maleta hecha así que hoy me van a acompañar a hacer la maleta muy bien, tú me dirás, ¿por qué no hay intro? porque no puedo saltar al cojín, al sillón como lo hacía en mi intro y pero ¿por qué no puedes? pues, todo está un poquito deshace entonces, situation is que voy a viajar a distintas localidades y no sé muy bien los climas no sé realmente cuánta ropa llevar todo está siendo un poco de problema esto es los vestidos, yo creo que son indispensables para que cualquier outfit te salven no sabes qué ponerte, te pones un vestido y unos andales y ya estás esto es como para tomar como un brunch por ahí igual no sé con quién voy a salir a branchear así que voy a viajar sola por cierta entonces es un poco de problema pero para salir a conocer, no lo sé igual estoy yendo a países que no hablan español entonces es un poco de problema lo bueno es que con el inglés me defiendo pero uno nunca sabe voy a ponerme unos shorts porque si no me irán a ver toda la cuca en fin, me hago cuenta que toda mi ropa está arrugada and I don't really have time to planchar toda pero miren cómo está así que espero que a donde vaya haya plancha para que esté todo bien y no sabes lo que encontré por acá no sabes alguien no sabe qué es inculto, cómo no vas a saber qué es son dos soles peruanos la moneda peruana y si te das cuenta los peruanos somos los que tenemos la moneda más original de latinoamérica todos tienen pesos chile, los pesos argentinos pesos colombianos, pesos mexicanos qué es esto, no está la originalidad el sol, el sol peruano bueno también están obras chileñas con sus reales pero that's enough ahora tenemos situación bikinis voy a hacer todos estos voy a hacer todos very much probably not supuestamente voy a ir a un sitio de playa and... en verdad estoy demasiado emocionada porque no disfruto la playa hace mucho tiempo así que yo dije mira, mejor que sobre que falte hay que utilizar esa lógica en algunas situaciones y esta es una de esas situaciones así que yo digo TODOS 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 SI SI la siguiente situation importante es el maquillaje yo lo llevo todo en estas bolsas y ya está ya está no tienes que complicarte la vida mira, todo bueno acá están mis cosas de limpieza personal que esto va a pesar 5 kilos y acá está todo el maquillaje y ya está lo metes y entra perfecto no tienen que complicarse la vida ahora tenemos situation zapatos a ver, acá tengo unas dudas tengo estas sandalias blancas planas y estas blancas de tacón llevo las dos? o llevo una y la otra no? o este y la otra no? o este y la otra no? what do you think? que creen? ponganme en los comentarios cual debería llevar yo creo que esta está súper bien como para salir de noche pero como para usarlo un outfit más informal no va tan bien pero creo que este es un poco más versátil y la puede usar de noche y de día entonces creo que este mejor además estas son mucho más cómodas tienen como acolchonadito así que creo que me voy a quedar con estas pero no sé ponganme en comentarios siguiendo con el situation de zapatos no sé si llevar estos dos pares de zapatos voy a llevar uno y el otro no? voy a llevar este y este no? what do you think? es que creo que ambos los voy a usar muy poco pero siento que le voy a dar por lo menos un par pero no sé cual los dos tienen rojos díganme cual creen que puedo combinar más que pueda ser más útil o mejor no llevo ninguno no lo sé me había olvidado de mostrarles que me he comprado como unos organizadores así en los que puedes meter simplemente los zapatos y no te molestan y no te ensucian toda la maleta lo cual yo creo que es increíble o sea ya está también he comprado colores también he comprado colores y también tengo este tipo de bolsa en el que voy a meter todos los bikinis de tal manera que no se pierden en toda la maleta siempre hay que tratar de compactar la maleta en espacios organizados lo más que se pueda para que cuando quieras acceder a cierto tipo de prenda sea muchísimo fácil y ya sabes que aquí hay bikinis y los pones acá entonces tú sabes quiero bikinis que están acá cojo un bikini y lo devuelvo ahí simple ahora pasamos a la citación tops aquí también vamos a aplicar el muy conocido principio de Marina Gold de mejor que sobre a que falte no sabes cuando vas a necesitar unos pones mejor tener antes que no tener claro 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 más ahora tenemos otro dilema no sé qué short llevar de denim a ver tenemos tres opciones tenemos opción short modesto como para ir a la iglesia muy larguito tapa todo el culandro zapato por delante muy bien además es súper suelto de cintura entonces muy 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 bueno luego tenemos este que es ya un poquito más putito pero no tanto este es como para ir a la playa está roto si te agachas y te da un poco el colandro pero nada muy nada muy fuerte sabes un poquito modesto pero es un poco puto entre los dos luego tenemos el short puto de toda la vida que se te ve la metáforo por atrás muy sexy pero no puedes usar en un daily basis entonces no sé si llevar los tres o cual llevar díganme en los comentarios también voy a llevar mi propio jabón porque nunca sabes a los hoteles que van a ir que vas a ir si realmente va a haber jabón el olor del jabón te va a gustar y uno de los mejores y asegúrate también tienes que llevar el foliante imprescindible siempre siempre imprescindible y algo muy importante que hay que llevar es comida tu me dirás perdón no te estás yendo a la guerra pero mira tú llegas del viaje todo cansada este es que voy a estar en un hotel y también en un departamento entonces es raro pero tú llegas cansado del viaje no quieres ni salir esta es tu solución ve hay que pensar hay que pensar forward bolsos voy a llevar estos tres del estilo baguette creo que son súper básicos esta blanca que va de costado y este bolso grande para llevar bastantes cositas cuando tengo que ir en el sitio del otro y no quiero llevar tremenda manitota por acá también voy a meter mi ropa interior que no quiero que vean otra cosa muy importante que hay que llevar a nuestro viaje son estas bueno las mujeres o bueno quien tiene útil son soft tambones tú miras que son como unos tampones de esponja que te los metes al chirri y puedes tener relaciones sexuales con ellos puestos puedes irte a la piscina a la playa todo donde quieras supuestamente son magníficos yo no los he probado nunca pero como voy a ir más de un mes de viaje pues hay que llevarlos así que les voy a ir contando mi experiencia con ellos y lo más importante que debes llevar un mini botequín unos tirapienzos que son como curitas banditas pero más grandes y todas las pastillas de la vida bueno tampoco tantas porque en el lugar todos van a pensar que es una drogadicta pero por ejemplo para el dolor de garganta uno nunca sabe cuando le viene ibuprofeno nolotil cuando tienes dolor de algo muy fuerte tienes que bajarlo instantáneamente este paracetamol vitamina A son cosas básicas si tú no llevas esto ¿para qué viajas? y esto sería básicamente todo este aún faltan algunos detalles meter algunas más cosas tengo cosas en la lavadora que lo voy a meter pero este es el overall cuénteme que les ha parecido debería llegar menos cosas más cosas de qué cosas debería llevar más de qué cosas debería llegar menos cuéntemelo todo en comentarios que lo voy a leer y contestaré a todos los comentarios así que nos vemos en un siguiente video no se olviden de suscribirse hasta luego adiós